Con una caravana que lo acompañó desde San Rafael Norte, la Cruz Roja de Pérez Celedón despidió a Enrique Castillo, quien en vida fuera miembro de la Benemérita Institución. Desde muy temprano se organizó todo para brindarle un gran homenaje. Esperando que salieran de San José, ya una vez que se empezaron a subir el cerro, ya coordinamos para que una de las unidades estuviera en el sector de San Gerardo de Dota. De ahí para acá ya esa unidad se vino acompañando a La Carrosa, a la altura del Trapiche Nayo, y ahí estábamos el resto de unidades con todo el personal, información, un protocolo que se hace para esperar al compañero. Ya una vez que se hizo lo precedente en el lugar, pues bajamos todas las unidades en caravana. Y es que a Enrique lo recuerdan como un gran compañero y entregado a la institución. Aquí en compañía de todos los compañeros, Enrique fue un compañero de muchos años de estar acá en Cruz Roja, y ya que estamos reunidos, la familia de Cruz Roja para darle la última despedida. Ex compañeros compartieron por muchos años con él, querían darle el último adiós como se lo merece. Bueno, yo tengo de conocerlo más de 20 años, Enrique creo que anda por 15 años de estar en Cruz Roja, y es un gran compañero, y una gran pérdida para la institución. Personal de Cruz Roja de varias partes de la zona sur llegaron a darle la despedida a Castillo. Podemos hablar en aproximadamente tal vez de unos 60 personas que estamos en ese momento, tenemos personal de Pérez y Ledón, tenemos personal de unidades de Buenos Aires, que nos están acompañando, confirmado que vienen más unidades del sur, pero ahorita por unas situaciones que ellos están atendiendo, que nos informaron ahora, también de emergencias, que ellos tienen que ocurrir en la zona, pues se estarán presentando más tarde, algunas horas de la madrugada, pero sí vienen más comités del sur. Descansa en paz Enrique Castillo, Cruz Rojista por siempre, como dijeron sus compañeros.